De Ando Me dice que no te voy a olvidar De besos que ya no te puedo hablar Se te culpa Mis disculpas No las dices, te acepto Dímeme Mírate las historias de otra gente Soliendo mientras yo extraño Te detente Palabrasate No sé cómo le hago Llegué a fallarte Y me duele De que ya no estemos juntos Si a ti no puedo ser feliz Y junto No hay forma De andar Y buenas Si tú de tu vida Me dejas fuera Y me duele Sabes que a ti te lo cual Esto pudo llegar a más Pero la tuve que Es chiquitita Me duele Me duele Me duele Me duele Mírate Mírate las historias de otra gente Soliendo Mientras yo extraño Tenerte De frente Palabrasate No sé No sé cómo le hago Llegué a fallarte Y me duele El hecho Que ya no Estemos Juntos Si 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 No voy a ser Feliz Y punto No hay otra O maneras Se No hay otra Si Me duele Si Si Tu De tu vida Me dejas fuera Y me duele Sabes que A ti te doy Igual Esto Pudo llegar Jamás Pero La tuve ¡Gracias!